Por la tarde del martes 7 de noviembre, en las calles del centro de Tepatitlán, elementos de bomberos, protección civil, Cruz Roja, así como de diversos cuerpos de emergencia del municipio, realizaron un recorrido de cuerpo presente para despedir al elemento de bomberos, el sargento Isaías Ordiano Orozco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se realizó la misa de cuerpo presente en el Santuario del Señor de la Misericordia, donde familiares, amigos y compañeros acompañaron y despidieron con amor, tristeza y respeto al bombero caído. Amén. 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 Amén.